En una ceremonia donde abundaron las sonrisas y las lágrimas de felicidad, 87 familias de migrantes del estado de Puebla se reunificaron en Nueva York con los progenitores que vieron por última vez hace al menos una década, cuando emigraron a Estados Unidos. En un evento en el Palacio Municipal del Condado de Brooklyn, la reunión multitudinaria que había sido planeada para que cada progenitor fuera recibido por dos familiares. Las familias, incontenibles en su emoción, llevaron a seis o siete personas, todas ellas ansiosas por tomar parte de una reunificación histórica. Elizabeth Cardoso Hoyo, quien emigró de Huejotzingo hace 18 años, esperó ansiosa para ver a su madre, que ni siquiera conoce a ninguno de sus tres hijos. Tengo tres hijos, una de 17 y el más pequeño de nueve años. Estoy esperando a mi mamá. Sí, muy emocionada por tener la oportunidad de volver. Con la intención de fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades de migrantes poblanos con su entidad originaria, el programa Raíces de Puebla, es un esfuerzo del gobierno que se reunió para reunificar con sus progenitores a poblanos radicados al menos desde 2005 en los estados de Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.